preguntas aritméticas 2 más 2 es un tipo de reactivo que para su solución requiere la aplicación de una fórmula donde los datos que serán conocidos se proporcionarán a los estudiantes y deben ser diferentes para cada uno de ellos qué ventajas tenemos se diseña sólo una pregunta y bright después proporcionará a cada estudiante datos diferentes por lo tanto la respuesta esperada será diferente cuáles son los pasos para que nosotros podamos diseñar una pregunta de este tipo 1 diseñamos la pregunta como tal el problema que vamos a plantear a los alumnos 2 dar la solución es decir identificar la operación matemática o fórmula que se aplicará 3 identificar los datos conocidos que proporcionaremos al estudiante a los que previamente nombraremos con una etiqueta que conste de una letra esto será lo que manejaremos como una variable dentro de bright space 4 establecer los límites mínimo y máximo para los datos conocidos es decir para estas variables que vamos a manejar y 5 establecer el rango de variación que automáticamente aplicará bright space qué tipo de datos vamos a tener por ejemplo el número de personas es un dato y le podemos poner la etiqueta p pero esto para bright space será una variable la que va a poder adquirir diferentes valores desde un rango definido de 10 a 50 personas con una variación de 2 en 2 cuando nosotros planteamos un problema con el número de personas bright space al considerar que p es una variable le va a dar valores de 10 12 14 16 sucesivamente hasta el 50 de forma aleatoria a cada estudiante en la pregunta que estemos planteando vamos a un ejemplo específico dice considera el siguiente triángulo observemos el triángulo donde el cateto adyacente es igual al valor 1 que será conocido pero para bright space será una variable hipotenusa igual al valor 2 que será conocido calcular el cateto opuesto como vamos a calcular este cateto opuesto a través de una fórmula y será cateto opuesto va a ser igual al cateto adyacente por la hipotenusa nosotros hemos identificado dos datos que le vamos a proporcionar a los alumnos que serán conocidos para él para poder calcular el cateto opuesto sin embargo bright space las va a reconocer como variables al cateto adyacente le vamos a dar sea a la hipotenusa h el cateto adyacente tendrá un rango de entre 5 a 20 con una variación de 1 qué quiere decir el valor que va a obtener sea va a ser entre 5 6 7 8 9 sucesivamente hasta el 20 la hipotenusa tendrá su etiqueta h y tomará valores del 8 al 25 pero de 1.5 en 1.5 aquí estamos manejando para bright space dos variables que conformarán el texto de nuestra pregunta una vez que tengo definido el problema voy a implementarlo dentro de bright space me ubico en biblioteca de preguntas crear nuevo y selecciono pregunta aritmética 2 más 2 asigno el nombre a mi pregunta el puntaje la dificultad y escribo la redacción de la misma calcular el cateto opuesto de un triángulo donde el valor del cateto adyacente es a centímetros en este caso estoy utilizando centímetros como unidades y sea es la etiqueta que asigné al cateto adyacente entre llaves porque de esta forma le estoy indicando a bright space que se trata de una variable continúa con la redacción de mi pregunta y el valor de la hipotenusa es de abro llaves nuevamente para encerrar la etiqueta de hipotenusa indicándole a bright space que se trata de otra variable continuo con la configuración de mi pregunta doy una descripción cuando diseñé mi pregunta yo sé que la solución de este problema es con una división donde voy a dividir el cateto adyacente sobre el valor de la hipotenusa ambos como variables por eso tengo que escribirlos nuevamente entre llaves la precisión que quiero a la respuesta yo le voy a dar en este caso una precisión de 1 implemento precisión la tolerancia quiero cero tolerancia quiero exactamente el valor las unidades que voy a manejar es centímetros opciones de evaluación en este caso no distinguir mayúsculas de minúsculas si es que quiero que permitir que centímetros lo escriban por ejemplo en mayúsculas o distinguir mayúsculas de minúsculas si yo quiero que centímetros lo escriban tal cual con minúsculas voy a identificar las variables que estoy manejando dentro de mi problema en este caso ya en el diseño habíamos identificado que tenemos al cateto adyacente que le dimos la etiqueta CA y los rangos de valores que vamos a manejar va a ser de 5 a 20 con una variación de 1 por lo tanto CA va a adquirir valores de 5 a 6 hasta el 20 de forma aleatoria los va a estar asignando a cada estudiante en la hipotenusa yo la definí con la etiqueta H con una variación de 8 a 25 en este caso la variación es de 1.5 y los lugares de decimales sin que me conviene manejar 1 porque los valores que va a ir asignando son por ejemplo de 8 el siguiente sería de 9.5 recuerden que la asignación es de forma aleatoria no es subsecuente yo puedo escribir referencias a la pregunta comentarios sobre la pregunta voy a visualizar cómo se ve nuestra pregunta diseñada selecciono vista previa y aparece cómo se mostrará la pregunta a los estudiantes calcular el cateto opuesto de un triángulo donde el valor del cateto adyacente es de 14 recordemos que esta es una variable que nosotros creamos dentro de Brightspace y el valor de la hipotenusa es de 20 centímetros su respuesta y unidades porque yo espero que ellos me respondan en las unidades y recuerden que si hacemos la diferencia entre minúsculas y mayúsculas la respuesta que espero es de 0.7 centímetros en este caso si no escriben los centímetros estará mala respuesta voy a regresar a la configuración de mi pregunta para dar una nueva vista previa y que veamos la forma en cómo van cambiando el valor de nuestras variables ahora al cateto adyacente le dio el valor de 11 y de la hipotenusa de 14 la respuesta que espera es de 0.8 como podemos visualizar con una sola oración un solo texto de la pregunta Brightspace va a ir asignando valores de acuerdo a las variables que definimos con ello podemos garantizar que con un texto podemos tener diferentes preguntas asignadas a cada uno de nuestros estudiantes doy listo para regresar nuevamente a la configuración y no olvidar darle guardar de esta manera hemos diseñado e implementado nuestra pregunta aritmética 2 más 2 dentro de nuestra biblioteca de preguntas gracias por su atención y vamos a ver y y vamos a ver